Señoras y señores Los aplausos El amor, el corazón, el cariño Ella es nuestra señores, ella es nuestra Ella es nuestra y se merece nuestro cariño, nuestro respeto Porque por el mundo entero viaja Dejando en alto nuestra música peruana Esta noche quiero presentar a la señora de señoras en el música Quiero que desde occidente, desde oriente, norte, toda la gente cancha Quiero abrir esas palmas arriba, desde ya empiecen a aplaudirla Desde ya que se empieza a escuchar Ese sonido y las palmas para recibir la grande ¡Eva Ayol! ¡Ven que el aplauso fuerte, madre mía! ¡Bienvenida! ¡Madre de mi corazón! Gracias, mi amor Que no se escuche ese aplauso, por favor Quiero que se sienta Gracias, madre Gracias, madre mía Yo soy tu hijo blanco Aquí contigo porque tú sabes que al lado tuyo yo me siento bien ¡Candela! Madrid, vamos a llenar de candela este escenario Quiero agradecerte por ser ejemplo de mi vida Por quererme tanto Por darme tus bendiciones Por darme tu cariño Tu voz Te quiero y te admiro Y gracias por haber aceptado estar conmigo estos 20 años Definitivamente De carrera Gracias Definitivamente, mi amor Vamos a cantar Toda tu vida, lo que tú quieras Porque el alma solo sana Porque el alma solo sana con la música peruana Yo tengo marcado en el pecho Todos los días que el tiempo no sigue No me dejo estar aquí Tengo una fe que madura Que va conmigo y me cura Desde que te conocí Tengo una huella perdida Entre tu sombra y la mía Que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente Y mi deseo me entiende Mis ganas de revivir Constante y una cuarela esperando Verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte Y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy vuelvo a verte de nuevo Voy a volverme en tu ropa Susúrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy vuelvo a verte de nuevo Voy a vigiar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Para que este amor crezca más Hoy vuelvo a verte Vuelvo a verte Vuelvo a verte Te lo que me acompañen de noche Cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante Una pared esperando Una pared esperando Verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte Tengo tu amor y tu suerte Y pa' que este amor crezca más Y pa' que este amor crezca más Y voy a verte de nuevo Y voy a volverme en tu ropa Susúrame en tu silencio Ay, cuando me veas llegar Hoy vuelvo a verte de nuevo Voy a volverme en tu tristeza Vamos a hacer una fiesta No te va a amar ¡Eto! ¡Gracias! ¡Gracias! Poco a poco a poco me has querido y poco a poco me has amado Al final todo ha cambiado y morenita de... ¡Vamos madre! Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Al final todo ha cambiado y morenita de mi amor Y nunca digas que no, Cholita, nunca digas que no Son cosas del amor, Cholita, cosas del corazón Canción y saña para bailar, canción y saña para cantar Canción y saña para bailar, canción y saña ¡Vamos para el equipo! ¡R sauces! ¡Oh! ¡Saa! ¡Sфa! ¡Sco! ¡Sco! Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Se cerrará en tu silencio, Perú Cuando me dejas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Y vamos a hacer una fiesta, carajo Toquete maravilloso, Perú ¿Querés que vas? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Eja! 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 ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muy buenas noches! ¡Muchísimas gracias! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Gracias! ¡Gracias!